Adoptó de hacerla a la audiencia pública el día 24, a la hora 19, concurrirá el compañero intendente, la responsable de pluviales, Victoria, y bueno, vamos a hacer una invitación a todos los vecinos, y eso va a ser en el Terruño, en el centro de espectáculo, el lugar propio nuestro, la intendencia de este municipio, y bueno, ahí la gente de ambas calles, de Sarandí y de calle Rocha, va a haber realizado algo que viene reclamando hace mucho tiempo, y que es verdad, y bueno, hemos hecho otros pluviales y ahora llegó el momento de atenderlos a ellos y solucionar aquel lugar, que es un lugar que junta todo, junta el centro de espectáculo, el estadio, la pista de atletismo, la plaza de deporte, y los vecinos que tienen grandes problemas cuando hay diluvios de agua importantes, porque bueno, ustedes tienen imágenes de las cunetas, que no es de ahora, es de toda la vida, que esas cunetas se han mantenido en esas condiciones, con mucha profundidad, comiendo algo de calle, bueno, entonces va a haber unos pluviales de hormigón, unos caños de hormigón, va a haber cordón cuneta, y también va a haber pavimentación que no es menor, entonces a esos vecinos les va a pasar lo mismo que les pasó a los vecinos del barrio Miravalle, y lo mismo que les pasó a los vecinos del barrio Hospital, se solucionó el tema. Antes, en ambos barrios, en Miravalle y Hospital, caían 10 milímetros, y los vecinos andaban juntando las cosas, levantándolas en el aire. Después que pase esto en Calle Sarandi y Calle Rocha, se va a terminar ese problema, y bueno, es todo avanzar y todo seguir construyendo cosas para la gente, que es la importancia y lo que no hemos preocupado, el caso del compañero intendente anterior Artigas, el caso del compañero intendente ahora Aníbal Pereira, y el caso de nosotros que nos tocó esta changa, de siempre tratar de ir eslabón, eslabón construyendo para la gente, para dejar cosas sembradas para los que vengan, que realmente, cosas que vienen postergadas, de una vida, porque digo, que es claro, no es decir nada que no sea cierto, y bueno, en este momento y con este gobierno van a ser atendidas. Todo aquello, tanto el estadio que fue remodelado, como la pista Atletismo, como la misma plaza de deporte que está en manos del Ministerio de Deporte, pero que ha sido en estos 15 años el sostén, ha sido la intendencia del municipio, para que aquello tú lo veas como está, no solamente en la parte logística, de obras, de pinturas, de materiales, de maquinaria, sino también con serenos, con gente que controla allí, que tenemos un funcionario, un compañero trabajador, y bueno, siempre hemos estado, y el caso de la cancha de Bobby Fútbol, por suerte, Lascano se formó una liga de Bobby Fútbol que no existía, y bueno, correspondía que a ese lugar libre, que tenemos una cancha de Bobby Fútbol, que tenemos una cancha con un buen piso, tenemos una cancha iluminada, con toda la iluminación subterránea, pero también una de las cosas que había destrozos, lamentablemente, y bueno, estamos recuperando lo que es la parte de cantina, de aquel lugar, que es importante para que el grupo que se formó, que es muy bueno y que realmente se puso las pilas, y me parece que vamos a volver a vivir lo que era antiguamente el Bobby Fútbol, bueno, se forme la semilla para el deporte y que los botijas tengan donde sacarse todo ese ímpetu haciendo deporte, que nos parece muy importante, y por eso estamos arreglando aquello que nos parece que es para darle comodidad y darle para los locales y para los que nos visitan cuadros de Bobby Fútbol de otro lugar, que van a venir, no me cabe la menor duda, bueno, que haya una logística y una visión de mejora notoria en aquel lugar. Bacheo se está haciendo con el equipo de bacheo que tenemos, que tiene ni hablar, el capataz de obra es responsable, en ese caso López, el Tati, es el que coordina ese trabajo, y bueno, se está haciendo bacheo, por este medio mismo, hemos conseguido, hoy justamente se fue a Rocha a buscar premezclado, en otras oportunidades hemos conseguido premezclado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Como siempre he dicho, las instituciones del Estado tenemos que entrelazar esfuerzos para bien de la gente, y bueno, hemos conseguido en ese aspecto, con todas las instituciones del Estado local y con las instituciones de servicio, colaborarse en la logística, pero con las instituciones del Estado, entrelazar, dejar aquello que era antes, que eran chacritas por separado, cada cual hacía su parte, y lo otro, como decimos, los de campaña que lo parta un rayo, y hemos conseguido ese logro, y bueno, por eso hemos conseguido premezclado con ellos, en este momento se trajo de Rocha, y bueno, y en ese caso, esta cuadrilla está haciendo el mantenimiento de las calles. Pero también en el hospital, por eso entrelazar esfuerzo, entendían y fue pedido por la directora actual, por Graciela Graña, de que bueno, que prestaba una mano de este municipio, como en tantas otras cosas, iluminación, mantenimiento, prestaba una mano para organizar aquel patio enorme de estacionamiento. En ese caso, se hizo una planificación con el equipo de tránsito, fuimos al lugar, diagramamos el trabajo, estuvo también gran parte, la gente de Pinturas de Rocha, que le agradezco profundamente, de prepararnos la cartelería, llevamos la chapa acá, llevamos material, ellos nos prepararon la cartelería, bueno, y hoy ustedes tienen imágenes de lo que es aquello, todo organizadito, donde se puede estacionar tal cosa, donde otra, digo, que nos parece que son todas cosas mejoras, no solamente para la dirección del hospital, que sí es importante, porque nos parece que ha cambiado notoriamente lo que es el hospital de Las Canas, sino para la población, para toda la gente como uno que concurre al hospital. Puedo lo que estamos haciendo, ya hace cuatro años que estamos arrendando una club en Montevideo, se hizo la parte céntrica, ahora se adoptó por el municipio, y quien habla de que bueno, que ahora se saliera para la zona periférica, para los barrios, y se ha recorrido todos los barrios, que se arrancó por el ejemplo, por Mevir 1, por el barrio Porvenir, por el Mevir 2, por el barrio Carrera, por la zona de la Plaza Deporte, por la zona 18 de Julio, que es 18 de Julio, bueno, y ahora los encontramos justamente allá en 18 de Julio, 19 de Abril, y bueno, nos quedan pocos días, el clima nos jugó mal, nos jugó una mala pasada, tuvimos como 10, 12 días con la cluba parada por clima alverso, pero bueno, estamos tratando de ganar con estos días lindos, ganar tiempo, y bueno, intentaremos en un buen sentido de la expresión, pelearnos o conversar con el responsable de la cluba, por razones obvias, de esos días de adversidad, tratar de manejar, o tratar de, como siempre, como somos clientes de este municipio de él, tratar de, bueno, que después que termine el plazo, nos deje la cluba, de repente, 8, 10 días más, por ese, como colaboración para las Cano, que las Cano le ha arrendado durante 4 años esa herramienta. Pero también lo que tú dices, Mevir 3, cada vez que hay un pequeño viento de 20 kilómetros, aquella zona, Mevir 3, que es una zona de Mevir, queda sin luz en las calles, porque es un cableado que consiguieron allá, en el último gobierno del Partido Nacional, en desuso, que estaba en UTE, una comisión que existía en aquel momento, bueno, y hoy, está todo dado para que, este, se ponga pre-samblado, que en ese momento consiguieron cables por separado, y los cables están todos pelados, y se tocan con el viento, están en estilo, como decimos aquí en el interior, estilo una sábana, este, y bueno, y eso va a llevar a que esa gente no va a tener más apagones, y que, ojo, y no solamente eso, no sé las llaves térmicas que hemos cambiado, porque al hacer un cortocircuito, la llave vuela, y también, digo, tiene que saber la población, una llave térmica para esas dimensiones, andan en torno a los 8 o 9 mil pesos, este, y cada temporal que hay, es una llave nueva, y bueno, y eso va a llevar a que no mate, comprar más llaves, va a llevar a que va a tener comodidad la gente, que va a tener luz permanente, y que bueno, que también vamos a actuar el MEVIR 3, como se ha actuado este ejecutivo departamental del momento, como lo hizo el MEVIR 4, como ya está todo pronto el MEVIR 5 y 6, que va a ser entregado, si Dios quiere, por la última novedad que tengo, allá por los primeros días de agosto, que ya está con la iluminación, está con todo el cableado nuevo, está con las luminarias LED, tenemos los contenedores para entregarse, lo que eso fue una de las cosas de una reunión que tuvimos con el Intendente, con los vecinos que estaban trabajando allí, que van a tener su vivienda, todo eso está previsto para que sea igualitativamente, atendiendo paulatinamente, con las herramientas que tenemos, zona a zona de la localidad.